Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas. Chicago Cocks 2, Cleveland 1. Los Yankees dejaron tendidos a los Astros de Houston y empataron en el primer lugar. Yankees 1, Houston 0. Los Mechs conectaron 8 cuadrangulares para paliar a los Phillies. Mechs 16, Philadelphia 7. Deportes. Atlanta 5, Colorado 3. Cincinnati 12, Detroit 5. Gregory Polanco pegó 4 Hicks y ayudó a vencer a Miami. Piratas 5, Miami 2. Kansas City 8, Baltimore 3. Boston 5, Wysock 4. Oakland 11, Seattle 5. San Luis 5, Arizona 3. Actuación de los dominicanos ayer. Starling Castro de 3-1 y está bateando 2-40. Deportes. Alex Rodríguez de 3-0 está bateando 2-59. Juan Lagares de 6-2 y está bateando 2-64. Y dio su jurrón número 5 de la campaña. José Reyes de 4-0 y está bateando 2-79. Marcel Ozuna de 4-2 y está bateando 2-47. Explotó Gregory Polanco de 5-4 empujó 1 y está bateando 2-67. David Ortiz de 4-0 está bateando 2-62. Hanley Ramírez de 3-1 y está bateando 2-54. Nelson Cruz de 3-0 se ponchó 2 veces y está bateando 3-18. Robinson Cano de 4-2 una remolcada y está bateando 2-76. Deportes. Los deportes. José Manuel Canalda. Recuerda, si lo quieres escuchar lo de la semana, entra a YouTube José Canalda. Suscríbete y mañana otra vez más.